Bueno, voy a platicar ahora con el regidor del Partido Verde en el Ayuntamiento de León, Sergio Contreras Guerrero. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo. Ya sabes de qué te quiero preguntar. ¿Cómo estás viendo? Tú diste tu voto a favor en torno a la contratación de estas dos empresas, Promali y Tecnovigilancia, para que se llevaran contratos de 22 y de 11 millones de pesos en febrero pasado. A la luz de lo que publicamos el día de hoy, esta aparición de personajes que suenan a prestanombres, empleados de Promali como accionistas de Tecnovigilancia, y el mismo hecho de que sea un sobrino del alcalde, sobrino político Héctor López Santillana. ¿Qué te deja? Si volviera a ocurrir esto, ¿votarías a favor, Sergio? Pues mira, Arnoldo, después de leer tu reportaje que se publica el día de hoy, pues deja un poco el sabor de boca de lo que vine advirtiendo desde hace una semana. Esa licitación, que fue una licitación de tipo local, que se dio para el tema de limpieza y vigilancia, se publicó la convocatoria el 3 de enero del 2016, y se dio la inscripción de bases y fecha de límite de bases el 6 de enero del 2016, y fallamos el 8 de febrero. Esto deja lo que venía comentando de los votos de confianza que dimos en esta administración al inicio, y que todo se justificaba en base a que trayamos el tiempo encima, que había que renovar el contrato el 1 de marzo, pero que en el momento que nos entregaron el fallo del dictamen, se encontraba carente de información adicional. No se nos decía quiénes eran parte de la empresa, si la empresa había trabajado ya o no para el municipio, si presentaba regularidades o irregularidades dentro de su trabajo anterior en el municipio, y pues volví a decir en ese momento que ante la falta de información, daba un voto de confianza al gobierno de Héctor López Antillana, pero realmente Arnoldo hoy volvió a pasar en el Comité de Adquisiciones el querer hacer un procedimiento por obviar tiempos fuera de la ley, y también comentarte que en el tema de tecnovigilancia, en la comisión de gobierno que se llevó el 8 de marzo, voté en contra de un dictamen porque ahí la empresa que ya había ganado un contrato, estábamos validando su conformidad. Esto es un permiso que se establece conforme a la ley estatal y prevé el reglamento municipal para la operación de la empresa conforme al alineamiento. Quiere decir que le dieron la licitación cuando no tenía todos sus documentos en regla, lo que comentábamos hace un momento. Es correcto, al día de hoy, bueno, yo pedí en esa comisión que nos pudieran informar a detalle cuál había sido el procedimiento que tecnovigilancia realizó conforme al reglamento de policía para el municipio de León para obtener esta conformidad. Hoy es 14 de marzo y no se me ha dado información alguna respecto de esa solicitud. Entonces, pues sí hay mucho que pensar que pudiera ser que este procedimiento o tecnovigilancia no contaba con la documentación correspondiente y aunado a lo que se ha externado el día de hoy en tu medio, pues nos deja un sabor de boca de que la información por alguna razón se nos da cuenta gota. Oye, ¿dolo, mala fe o ineficacia de quien está administrando el municipio en este momento en sus diferentes niveles para estas cosas que están pasando? Mira, Arnoldo, en la experiencia que he tenido como representante de la ciudadanía he optado por decir piensa mal y aceptará. Yo quisiera creer que todo esto fue por una falta de capacidad o de haber iniciado una administración y que lamentablemente pues ha habido funcionarios no muy calificados que están ahorita al frente de diversas direcciones, como es en concreto la dirección de asesoría jurídica que tenemos para poder llevar a cabo la dirección de servicios municipales. Pero también creo que habrá que investigar a fondo y pediremos a Contraloría que haga una investigación a fondo en cuanto a... Pero está muy ocupada la Contraloría investigando el pasado como para revisar el presente. ¿Perdón? Está muy ocupada la Contraloría revisando la pasada administración. ¿Crees que ya tienen tiempo de revisar lo que pasa en tiempo real? Mira, yo creo que todo es importante, pero hoy en día lo que creo que a las leonesas y a los leoneses más nos preocupa es que este gobierno empiece a trabajar, que este gobierno no se preste a actos de corrupción. Estamos cansados de lo que se ha vivido en nuestro Estado durante muchos años, en el país, y creo que es momento de poner el ejemplo, no con buenos discursos y buena oratoria, Arnoldo, porque decir en una sesión de ayuntamiento posicionarse a favor de la transparencia cuando vemos que están ocurriendo estas circunstancias al interior del ayuntamiento, pues es lo que nos hace precisamente ese voto de confianza, no darlo más, y entonces hasta que no tengamos la información completa... Sergio, me llama mucho la atención, te voy a comentar que este sesgo, vimos al regidor Federico Cermeño revisar con lupa muy acuciosamente el contrato de los seguros que va a otorgar el municipio con la finalidad de eliminar a una empresa latinoamericana que según Federico Cermeño no tiene la solvencia para atender un contrato de esta magnitud. Pero en cambio no vimos a nadie, ni a Cermeño ni a Medina, revisar con lupa si Tecnovigilancia tenía o no tenía los permisos en regla, si sus accionistas eran o no eran personas solventes. ¿Por qué estos sesgos? ¿Por qué en un caso sí, en un caso no? ¿Los empresarios que hoy han regresado al poder con el PAN en León están con un ánimo de hacer las cosas bien o están con otro tipo de ánimo, de favorecer a ciertas empresas y perjudicar a otras? Yo creo que un gobierno no debe declararse proclive a algunas empresas o a otras, Arnoldo, y eso es lo que tenemos que evitar. Yo sí creo que la ley hoy que aboca al tema de adquisiciones, tanto en lo estatal como en lo reglamento municipal, aún está muy corto. Tenemos que hacer una revisión profunda para poder evitar que ya se incluyeron ciudadanos en el Comité de Adquisiciones, pero generar reglamentos que den mayor transparencia, pero sobre todo que la transparencia no sea un discurso, que nos obligue y obliguemos a pedir información adicional como dentro del procedimiento para licitar... Me decía hace un rato el regidor Jorge Cabrera del PES, que piden información adicional y no se las dan, o sea, ¿de qué sirve tener ciudadanos en los comités si tampoco les vas a dar información para que tomen decisiones? Lamentablemente, Arnoldo, en esta administración la falta de información es un común denominador. Como te dije, en el momento en el que yo vi que venía tecnovigilancia a una conformidad, pudo haberla tenido en el momento de la licitación, pero su vigencia estaba supeditada a lo mejor a que antes de que firmara el contrato se finalizara, pudo haber firmado con una conformidad no vigente. Son cuestiones que hoy no tenemos certeza porque no se nos ha dado una ficha, y lo peor que cuando yo le pregunté que por qué no se nos daba esa información en comisión de gobierno, el área responsable nos dijo es que es para obviar el tiempo. Yo creo que no estamos los regidores ahí por obviar el tiempo, estamos para trabajar para que precisamente no se metan estos goles que hoy, presuponiendo sin conceder y confiando en toda la información que está proporcionando tu medio, pues claramente a la comité se le dio una información que no era del todo cierta. Bueno, Héctor López es un hombre ordenado, Carlos Medina ya fue gobernador y alcalde, es un empresario exitoso, lo mismo que Luis Ernesto Ayala, lo mismo que Federico Cermeño. ¿Es posible que un Dream Team de esas características esté cometiendo errores tan elementales? Bueno, y hoy en el tema precisamente de Latinoamericana, pues la información que proporcionó Federico Cermeño se desestimó con un análisis que hizo el área de tesorería en donde manifiestan que Latinoamericana sí tenía capacidad para resolver el problema en caso de una cotización financiera y bueno, creo que hoy los elementos que nos dio la tesorería pues fueron importantes, pero no nos dijo cómo poder darle el fallo a una empresa que estuviera por debajo del precio, que también fue un tema que se planteó en la comisión anterior y pues bueno, hoy Latinoamericana se le da este fallo porque no había ningún argumento físico, es decir, no había ninguna prueba contundente de la falta de solvencia como lo manifestaba Federico. Bueno, qué barbaridad. Las adquisiciones, sigue siendo el tema, lo fueron con Bárbara Oteo, lo siguen siendo con Héctor López Antillana y el municipio sin reglamento porque no les gusta el que hizo Villasán y quieren hacer uno nuevo. Entre tanto, hay muchas licitaciones que se están haciendo, digamos que por la libre, ¿no? Es correcto. Yo creo que por eso, bueno, por lo pronto, la posición que ha asumido el Partido Verde en este ayuntamiento es no dar más votos de confianza donde no existan, Arnoldo, los documentos sólidos, sustanciales para poder tomar una decisión en beneficio de la ciudadanía y que no se pueda tener la presunción de que existe un acto de corrupción, no daremos nuestro voto bajo ninguna circunstancia porque la transparencia debe ser una acción positiva, no únicamente una frase bonita en una sesión de ayuntamiento que diga algo. Muy bien. Sergio, gracias. Gracias por este enlace telefónico, por tu tiempo. Estamos en contacto. No, hombre, te lo agradezco. Un saludo a todos y estaremos trabajando porque no se den estos hechos. Buenas tardes. Buenas tardes.